... Yo en lugar de irme a bailar o a tener un novio... ...o a saltar a la comba cuando era pequeña... ...pues hacía teatro. No hay nada que me haga tan feliz... ...no hay nada que me guste tanto... ...como hacer teatro... ...sí, hay una cosa que me gusta más... ...verlo. Vaya... ...no sé por qué se lo ha tomado tan a pecho... ...si cada vez que me descubriesen una mentira... ...yo tuviese que hacer una escena así. No entendéis nada los hombres... ...yo soy una puta honrada... ...hago este trabajo honestamente... ...por necesidad. No sois tan falsas... ...unas cerdas falsas y asquerosas... ...no tenéis ni idea. Se dice te quiero o te adoro... ...honorazo. España ha avanzado mucho estos últimos años... ...en democracia... ...en libertades... ...y por fin se hace justicia... ...entregando un premio... ...ya era hora... ...gracias. Estoy tan contenta... ...Antonio... ...que incluso estaría dispuesta... ...a casarme contigo esta noche. Estoy graciosa. Si me lo pidieras bien, eh. Mi trabajo es el de la transgresión... ...y el de la mentira... ...porque soy actriz. Yo creo que atajos no hay... ...lo que hay es trabajo... ...desde el principio... ...hasta el final... ...y aquí no hay... ...el cum laude no... ...no existe... ...en este oficio. Señoras y señores... ...Rosa María Sardá. Aplausos. 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 Hola mamá, hola mamá, hola mamá. Quiero a mi hijo. Si vuelve a irse de mi lado por tu culpa, guárdate de mí porque saldremos en los periódicos. No se hable más, el mejor trompa es tu hijo Pablo. ¿Y tú qué sabes? Yo sé muchas más cosas de las que tú te imaginas. ¿No te parece extraño que el teléfono suene en el preciso momento en que abres la puerta? ¿No? Per edición del nuestro programa, estimadas. Si no sabeu hacer televisión, ¿por qué no aneo a Peripanteras, por ejemplo? Un realizador inepte, un productor inepte, unos actores ineptes. Y no. Prueba este elixir, mujer. Lo mejor contra las penas es ahogarlas. Rosa, no sé qué hacer. ¿Qué esperas tú que haga? Nada, mamá. Señoras y señores, el hombre excavador acaba de entrar en mi vida. Sí, sí, mi preciosa, mi preciosa. No. Chicas, os presento a Eliska. Pero ella es... Sí. Es lo que me faltaba por decir. Pero hija. No me toques nada. La próxima semana. Ya pasarlo bien, que de eso se trata. Es sorprendida la clase tercera. Sí, es gracia. Cuando las mujeres se estimulan, ¿qué hacen? Pues se acarician. Los... los gentales. El clítoris. ¡Gracias! Gracias por ver el video. He invitado a Marguerite Germán, será muy comentado, porque hace más de tres meses que no han ido a ninguna fiesta. Hoy es el primer día de la primavera. Hoy es un delito morir. ¿Qué te pasa? ¿Ya has pasado la tarde de mal humor? Y para que bailaras he tenido que sacarte poco menos que a la fuerza. Tan, 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 tan. Nunca me había enamorado de una mujer. Yo me estoy tomando un cóctel de pastillas. Valium, nolotil, mogadón, diacepan, tepacepan, cibalgina y catorce supositorios de buscapina. Triturados. Todo por vía oral. ¿Qué tal estamos hoy? Bien. Estupendo, estupendo. No, Bernardo. ¿Cambiar? Claro que en otros sitios hay ya no es su cara, pobre. No, Bernardo. Gracias.